...reiterado en muchas ocasiones, uno tiene que hablar del tema de la seguridad integral. Seguridad integral es obviamente prevención. Por ejemplo, en Colón hoy, ¿qué estamos haciendo para el tema de prevención? Un solo caso. Bueno, el tema, por ejemplo, de lo que está haciendo la Secretaría Nacional para la Prevención de la Delincuencia. ¿Qué cosa? Bueno, el tema de deporte organizado con los niños casualmente aquí de Alto de los Lagos, en el tema de béisbol, fútbol y básquet. Ese programa ya se instaló. Bueno, el otro que estamos instalando hoy, que es una belleza de programa, es la Sinfónica Juvenil e Infantil de Alto de los Lagos, que es lo que vamos a hacer ahora, tan pronto terminamos de aquí, vamos hacia eso. Lo otro, en el tema de la prevención, estamos hablando de, por ejemplo, empleo, generar empleo. Este proyecto de 54 edificios, 1620 soluciones de vivienda con las canchas de básquet, de fútbol, los cinco parques infantiles, eso ayuda a la generación de empleo. Ustedes vieron hoy, por ejemplo, 80 muchachos que en algún momento se desviaron del camino de su vida. Y ellos decidieron, pararon y dijeron, hey, este no es el camino que nosotros queremos. Y se hizo un programa, empresa privada, la ingeniería Rex. Y Nade, y Mibi, y estos 80 muchachos, se han capacitado, están en el proceso de capacitación para ser parte del empleo que va a generar este proyecto. O sea, ya tienes allí otra área que es bien importante. También en prevención podemos poner la inauguración de la subestación de Cativá, que lo hicimos hoy. El tema represivo ya es otra cosa. Por ejemplo, ese es el C2. El C2 es un centro que se está inaugurando probablemente a principios de marzo de este año con tecnología, alta tecnología, inteligencia artificial. Está la instalación de más de 300 cámaras de alta tecnología, incluyendo el área de aquí, donde va a estar trabajando 24-7 con una gran cantidad de otras instituciones. Eso es importante. La inteligencia, importante también. La coordinación entre, por ejemplo, policía, ministerio público, órgano judicial. Eso es fundamental para el tema de allanamiento. Yo creo que estoy seguro que a partir de mañana, porque ya recibí la información, ese tema de allanamiento va a ser mucho más ágil. Nosotros acabamos de tener 21, con el visto bueno de fiscalías, 21 diferentes allanamientos. Pero, sin embargo, por alguna razón, un juez de garantía lo echó para atrás. Tengo la información, me la acaban de dar, de que se están revisando para proceder con una serie de allanamientos importantes a lo largo y ancho del país. Esa es una... eso es bien importante para el tema de la seguridad, pero integral. Obviamente, lo que estamos viendo nosotros hoy, y eso tiene que estar claro, no solamente en educación, sino también el tema de la inseguridad, es lo que no se hizo hace 10 años. Entonces, por eso es la importancia de dejar sentadas las bases en el tema de una seguridad integral, para que hagamos lo que tengamos que hacer y ver cómo minimizamos el tema de la delincuencia y el crimen organizado, y que lo que hagamos nosotros hoy se pueda reflejar dentro de 10 años. Si nosotros quisiéramos tener cero homicidio, obviamente, todos queremos eso, independientemente del tipo de homicidio y de dónde vengan y las circunstancias. Eso no es así. O sea, no es así. Lo que tenemos es que disminuirlo. Y ese es el gran esfuerzo que estamos haciendo en relación a la pregunta suya. Ese es un genito, de sección muy polar, de clases, eso también promueve un poco lo que es la delincuencia en el país. Sí, por eso es que estábamos hablando y el padre hablaba aquí, la importancia de tener primero el censo de qué niños no están asistiendo a las clases. Porque hay un incentivo, ahora es un doble incentivo, el incentivo de que todos los estudiantes que asistan a las clases tienen lo que se llamaba beca universal, todos. Incluyendo los de excelencia, los de deporte. O sea, antes, si tú tenías una beca de excelencia o deporte o por discapacidad, no podías acceder a la beca universal, ahora sí. Entonces, esos muchachos, que cuando se hace el censo aquí, especialmente aquí en Alto Los Lagos, con el Mides, con las autoridades, tenemos que averiguar qué es lo que está pasando con los padres. Porque gran responsabilidad, irresponsabilidad, y lo dije aquí clarito, es de los padres, de los papás, mamás. Y no es porque es pobre, y lo decía yo allí, muchos de nosotros y de ustedes, ¿de dónde venimos? Venimos de hogares con dificultades económicas. Pero eso no agarró que mi padre se volviera un... que estuviera una pandilla. O sea, trabajó, vivió, como lo dije aquí en Alcaldería, en una casita que no tenía dos o tres recámaras, como las que hay aquí. Entonces, esa no es excusa. O sea, aquí también yo le hice un llamado a los padres, a los padres de familia. Sean responsables. Esto no es solamente, como lo mencioné aquí, enamorar a una mujer, ponerla en cinta, y después, ¿qué pasa con tus hijos? Entonces, que sean más responsables. Pero el tema no es solamente el gobierno. Y yo solo decía, nosotros no podemos poner en cada edificio un cuartel. No podemos. Entonces, no, yo me siento muy contento. Las actividades de hoy, bonitas, me gustan estas actividades de hoy. Y ahora vamos a dar inicio a la sinfónica infantil. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que usted le brinda a los padres?